¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ustedes quieren algún artículo deportivo, algún short, una playera, una pelota de fútbol, nada más y nada menos puede usted ir a Sports Shop. Sports Shop tiene lo mejor en artículos deportivos y esto lo podrá encontrar en JP García 119-AM en el centro. Así es que no hay pretexto para poder ir a esta gran tienda de Sports Shop. Así es que ahí los estaremos esperando, Nayeli. Claro que sí, pues ahí está, hombre. Por si tienen ustedes, no, no les deseamos el mal, que no tengan lesión, pero la verdad es que sí encuentran unos excelentes accesorios, tienen que ir a conocer, ¿eh? Pero bueno, pues entonces estábamos comentando con respecto a esta temporada que afortunadamente hay muchos oaxaqueños, fíjate cuántos oaxaqueños nos mencionaste que están dentro del equipo. Sí, cerca de 16, 17 jóvenes, aparte de otros jóvenes que están entrenando, buscando una oportunidad para integrarse al equipo. Qué bueno, qué gusto, la verdad nos da muchísimo gusto que a oaxaqueños se les dé la oportunidad. Y ustedes, ¿cómo se sienten ustedes que son foráneos? ¿Cómo se sienten dentro del estado de Oaxaca? No, pues si nosotros ya tenemos, bueno, en mi caso por ahí es menos, ¿no? Por supuesto, yo ya tengo cerca de 15 años aquí en Oaxaca. Hace rato nos reíamos un poquito porque yo ya siento que soy un oaxaqueño más. Ah, ¿ya comiste chapulines? Ah, por supuesto. Ah, bueno, con razón. No puedo comer una trayuda si no le pongo un poquito de chapulines. Entonces, bueno, nos sentimos muy cómodos, por lo menos en mi parte yo creo que ellos también ahorita darán su opinión, pero... Aunque todavía no se te quita un poco el acento, ¿eh? Necesitas quitarlo, no te creas. Quedé, quedé. Todavía tienes el acento, muy marcado. Quedé en un término medio. Ahora sí que ni de allá ni de acá, pero felices, la verdad muy felices con muchos amigos, con familia. Y una ciudad hermosa. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Y aquí también los jóvenes, pues ya más que acoplados, ¿no? Sí, la verdad que, este, pues ya en mi caso yo tengo un año, un año aquí, este, y pues la verdad me encanta. Me encanta la ciudad muy tranquila, este, turística, este... Cuéntanos de dónde vienes. A ver, queremos saber de tu origen. Sobre todo las muchachonas que nos están viendo. Queremos saber, a ver, cuéntanos de tu origen. Bueno, yo soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este, y pues en sí, estuve en Victoria hasta los 16, 17 años. De ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero. Regresé y fue como empecé mi carrera futbolística, que fue en México, con los dragones de Xochimilco, que era tercera. Este, después fue la... ¿Cuántos años tenías cuando iniciaste con Dragones de Xochimilco? Dieciocho. Ah, mira. Dieciocho, diecisiete, dieciocho años. Ya casi pegándole a los dieciocho años. Después de ahí ya me fui a lo que era Tecamachalco. Después, este, de ahí me ascendieron a lo que era Lebrijes, de Oaxaca, de Ascenso. Y de ahí ya me vine acá a un gran equipo, un gran proyecto que viene siendo Chapulinaos de Oaxaca. Perfecto, qué gusto. Pues ya tienes una trayectoria que comentarle a tus futuros hijos y nietos. Pues ahí vamos, ahí vamos. Y sobre todo, pues bueno, viniste también a alegrar el ojo aquí a Oaxaca, ¿estás de acuerdo? Porque por ahí me han contado que tienes muchas fanáticas, al igual que Héctor, ¿eh? También Héctor, platícanos de tu origen. Héctor ya es casado, ya. ¿Sí? Le pega. A ver, Héctor, cuéntanos de tus orígenes. Yo soy de Saltillo, Coahuila. Mi carrera inició a los catorce años, que yo salí de mi casa. Bien jovencito. Ajá. Empecé en Pachuca, posteriormente me regresé a mi casa a formar parte de una tercera división, después a una segunda división premier. Posteriormente me adquirieron en Estudiantes de Altamira. Y luego fui a San Luis, Lobos Guap, y estamos aquí, como dice Farid, en un gran proyecto, que es Chapulineros de Oaxaca. Qué bueno, qué gusto. Pues bienvenidos sean a Oaxaca nuevamente. ¿Y qué les parece si me acompañan a ver la siguiente información? Pues fíjense que los chapus cerraron su preparación con miras a su próximo encuentro. Vamos a verlo. Con un intenso interés cuadras, los chapulineros de Oaxaca MRSI cerraron su preparación con miras al encuentro de la jornada dos correspondiente al torneo en la segunda división premier del fútbol mexicano, en el que enfrentarán a su similar de Cruz Azul Premier en el estado de Hidalgo. Al mando del entrenador, Carlos El Capi Ayala, el equipo oaxaqueño trabajó durante espacio de dos horas. A pesar del intenso calor y bajo los intensos rayos del sol, los jugadores se esforzaban para estar a punto y enfrentar el compromiso del sábado con la mejor preparación posible. La escuadra chapulinera sabe que no puede alejarse de los primeros lugares. El entrenador oaxaqueño sabe que el compromiso será ante un rival complicado, por lo que el trabajo de la semana tiene que ser intenso y no pueden relajarse. Chapulinero de Oaxaca dejó escapar dos puntos como local en el debut de ese torneo en la primera fecha, donde al final del partido le sacaron el empate. Por eso, ahora saldrán con todo el próximo sábado en busca de los tres puntos para comenzar a escalar en la tabla de posiciones. El equipo saltarín viajará el día de mañana a Ciudad Cooperativa Cruz Azul para enfrentar su compromiso. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Excelente información y nosotros seguimos muy gustosos aquí en el estudio. Lamentablemente, pues el tiempo no nos da como debiéramos, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y apóyennos en esta campaña que comienza. Claro que sí, hagan una invitación a todo nuestro público que seguramente nos está viendo para que en la próxima temporada, pues bueno, los estén apoyando. Claro que sí, el domingo, la tercera jornada es contra Jaguares, y lo esperamos a las 12 del mediodía. Claro que sí. Pues ahí está, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Gracias por haber estado en este gran programa. Y bueno, a ver este... Suerte también. Suerte también, de verdad, al equipo de... A Chaculineros. A Chaculineros. A Chaculineros. A Chaculineros. Suerte y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, igualmente invitar a la gente, ¿no? Próximo sábado a las 3 de la tarde dentro de la Cochahuaya. Claro que sí, mucha suerte, ahí estaremos las cámaras de MVM Deportes para el debut de Tigrillos Dorados. Muchas felicidades y... ¿Qué creen? ¡Bien! Ya se terminó, público querido. Muchísimas gracias por toda su atención, muchísimas gracias, les auguramos muchísimo éxito y nos vemos hasta mañana, Gustavo, Pablo, gracias. Claro que sí, ya nos vemos el viernes, ya es fin de semana prácticamente. Sí, el cuerpo lo sabe. Felicidades, éxito, este fin de semana. ¡Has hablado! Gracias. Gracias.